Atención, mandos a distancia, grandes y pequeños, prehistóricos y modernos, poneos de acuerdo en algo de una vez por todas, uníos. Poned Localia Televisión en el botón 8, repetid conmigo, 8, no os oigo, 8, eso es, Localia en el 8. ¿Qué hay detrás de la última cena? ¿Conocía Leonardo algo que nadie ha descubierto todavía? ¿Qué es el priorato de Sion? Conoce antes que nadie, los expedientes da Vinci. Localia Televisión. Mujeres de futbolistas penetra en la vida privada de un grupo de futbolistas profesionales. Detrás de cada estrella del fútbol hay una mujer muy especial. La primera división cambia la vida de todos, sobre todo la de ellas. El éxito no debe arruinar sus vidas. Juego, drogas, crímenes, infidelidades. El verdadero partido empieza en el minuto 91. Mujeres de futbolistas. Localia Televisión. Los aspirantes a la máxima categoría, se la juegan en Localia. Todos los domingos, fútbol en abierto y en exclusiva, en Localia Televisión. 4 de junio, a las 6 de la tarde y en directo, Hércules Albacete. El mejor fútbol se juega en Localia. ¡Oh! 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 ¡Oh!